Todos los jueves de diciembre, TNT comienza tu fin de semana con las mejores películas. Ligeramente embarazada. Espero un hijo. ¿De la escuela? Espero un hijo y tú eres el padre. La propuesta. Nos casaremos. Nos casaremos. Navidad sin los suegros. Lo que hay que hacer es pasar las cuatro navidades sin dolor y lo más rápido posible. Hulk. Puedo resistirlo. No gozo. En diciembre, por TNT.